Cada día se emiten numerosos reportes en los que se documentan casos de personas desaparecidas por parte de la Fiscalía de Baja California. El mes de agosto fue uno de los más visibles en cuanto a personas reportadas como desaparecidas en la ciudad de Tijuana, pues desde los primeros días del mes se levantaron reportes como lo es el caso de Nefi Abraham García Méndez, de 23 años, el cual fue visto por última vez el 4 de agosto en el fraccionamiento Mariano Matamoros, en Tijuana. En otras instancias, como lo son casos de menores de edad desaparecidos entre los últimos días de agosto, como María Fernanda Mendoza Barraza, de 14 años, la cual se encuentra desaparecida desde el pasado 26 de agosto, donde la vieron por última vez en la colonia Terrazas del Valle, en la región. El primer día del mes de septiembre también desapareció el menor Cristian Miguel Rodríguez González, de 17 años de edad, el cual se vio por última vez en la tercera etapa del río. Por otro lado, Paula Sandoval, presidenta de la Asociación Familiares Unidos Buscando a Nuestros Desaparecidos, asegura que les toca hacer un trabajo que no les corresponde, llevándose un desgaste físico como mental. Pues yo creo que hacemos un trabajo que no nos corresponde, todos los días nos ponemos en peligro, todos los días hay una amenaza nueva, todos los días molestas a alguien que pues está haciendo su trabajo, por así decirlo, está delinquiendo o no está haciendo su trabajo como lo viene siendo pues alguna de las fiscalías o a quien le corresponde salir a buscar a los desaparecidos. Tenemos que hacer el trabajo y pues nos desgastamos tanto físicamente como económicamente y como psicológicamente. Aunque Tijuana se ha manifestado diariamente en lucha por encontrar a personas desaparecidas, esto es una situación que se vive día con día en cualquier parte de México, principalmente en los estados de Jalisco, Tamaulipas, Estado de México, Veracruz y Nuevo León, esto según el Informe Nacional de Personas Desaparecidas 2024. Lo anterior solo refleja la preocupación por la seguridad y el bienestar de los ciudadanos y subraya la necesidad urgente de acciones coordinadas para resolver estos casos y apoyar a las familias afectadas.